¡Dóxelas! ¡Que suena la cumbia! ¡Cállate la repista! ¡Gaos! ¡El principio del sabor! ¡Dóxelas! ¡Échale el sabor! ¡Esta música y el sabor de Dios Huelles! ¡Huelles! 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 ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Vamos! 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 El cuernito sabrecito 82 Y la chica constelación 82 ¡Oye! ¡Uyo Génez! ¡Vaya esta noche una blana rosa! ¡Vaya la niña más hermosa! ¡Y a dos semuichis! ¡Y su pequeña Ceci! ¡El famoso Gus Gus! ¡Y al pequeño Ceci! ¡Oye! ¡Fue furio! ¡Siempre! Son sonido constelación 82 Porque la vida nos hizo amigos, pero nos cargamos nos hizo carnales, la esquina siempre al tiro, ese voto oscarga el quini, y el tamales, el caiguis, ese moradito y el gorujo, ¡Aurel Reyes! El bloqueo y el tocino a todos los demonios locos. Bajo la vaga de San Panchito y Martínez. El sonido Constelación 82. Porque de puente en puente, de pista en pista. Hay pasando lista las Organizaciones Unidas. Para Estrella Fulgaz. Para el suelo de Puebla, Chabelo Torres. Y Chabuel Viquita. Todos los peluches de guerra. Con dispoño para el churro. Los perros de Buenavista. Búrgase la libertad. El Cotejo. Tantaditas para el gato y los malditos bars. Mantengan la valla, yes. Es echarle el río y todos los amaritos del carrusel. Toda la tropa del infierno. Los compañeros de San Miguel. Se me caricia. Otra bala de la zona sur. Rápida, pese. Historia Reyes. Échale sabor. En la música y el sabor de Guillermo Reyes. Mister Rápido, te voy. Para los mayordomos del barrio de San Miguel. Los olivia. Isabel Torres, Alejandro Serrano. Y Placito Serrano. Van Napa. Todos los organizadores de la pirotecnia. El primer. ¡Vale! ¡Vale! Para el municipio de San Miguel. Los 182. ¡Vaya! ¡Vale! 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 Los 182. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal!